Y dale que yo no me drogo Respira Vaya Vaya Hola Qué susto Qué guapa Gracias ¿Qué haces aquí? Pues que estoy teniendo un día horrible de cumple Sí Si no fuera por tus besos, me muero ¿Qué? No, 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 no No te voy a dar un beso aquí en mitad del cuartel, ¿verdad? Que no, que me llevan al calabozo directo por corrupción de menores Antes os hemos dado uno en las varitas de mi madre ¿Qué? ¿Qué? ¿Te has sabido más rico o no? Hola Violeta, soy el doctor Mena, director de la clínica ¿Y mi niña? ¿Cómo está? Violeta, lo siento, siento decirte esto, pero... Tu ojita ha muerto Ha llegado sin respiración a la reanimación No 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 es verdad Estaba llorando, respiraba bien No, Violeta, no respiraba Ha nacido como una insuficiencia muy grave Lo siento Que sí que lloraba, Solulalia, dígaselo usted Que lloraba, que respiraba No, ya no lloraba cuando me la he llevado Que sí Que sí que lloraba ¿Y mi niña? ¿Dónde está? ¿Eh? Tráigamela Es mejor que no la veas ¡Quiero verla! ¡Quiero verla! ¡Te voy a poner un tranquilizante! ¡Que no quiero tranquilizarme! ¡Quiero ver a mi niña! ¡Tráigamela! Ya no la verás como tú, la viste La muerte la ha deformado Me da igual, tráigamela ¿Tienes agua? ¿Puedo hablar contigo un momento? Sí, por favor, pasa Adelante Siéntate Si es por lo de ayer Ya está todo aclarado No te preocupes ¿Qué? ¿Pero qué había de aclarar? Pablo Que ese tío pegó a su novia Te lo juro que lo vi Vamos a ver, Sonia Clara habló con él Estaban ensayando una secuencia para la película Me ha sido por tu parte un malentendido Ya está Ya está ¿Os lo habéis creído, de verdad? Vamos a ver, Sonia Clara y él son amigos desde la infancia Lo conoce bien Ya, es que resulta que los maltratadores también tienen amigos Sonia, ¿qué? Pero claro, es que él es amigo de tu novia, ¿no? Y entonces le regalas una buena portada con su reportaje Y luego a vender ejemplares como churros, ¿o qué? Eso no es así Una acusación de maltrato es una cosa muy seria Y si te equivocas a ese chico, le arruinas la mano Ya, pero es que resulta que no me estoy equivocando, Pablo No, me estoy equivocando ¿Vas a hacer algo, sí o no? Es que no puedo actuar sin estar seguro ¿Qué pasa? ¿Que no me entiendes? No me entiendes Pues entiendo una cosa, la verdad Que sin esta revista lo único que voy a aprender Es agachar la cabeza y hacer lo que me manden Igual no quiero seguir aquí Me ha tocado la quimiela ¿Contra quién jugaba el Madrid? Contra tu madre Madre, no lo vi ayer Y yo tampoco pido que me aplaudan por haber hecho la sopa Porque yo sé que es mi tarea, pero No sé, sentir Vergüenza de mi En la mirada de mi padre ¿Te ha gustado? Ha sido el mejor regalo de mi vida Mejor Que no se te olvide ser muy feliz ¿Vale? Vale ¿Vale? 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 ¿Vale?